¿Cómo están, amigas y amigos de Juan Lica? Presenta a nosotros contentos. Y como ya hemos estado anunciando durante la semana a través de Flyer Promocional en las redes sociales, tenemos una invitada. Se trata de la soprano española Sandra Ferró, a quien ya la ven, la audiencia. ¿Cómo estás, Sandra? Bienvenida. Hola, buenos días allá. Qué gusto pues tenerte en el programa y poder compartir un poco sobre tu vida artística, tus inicios, lo que vienes haciendo, el trabajo, escenarios donde has participado. Tengo entendido pues que Sandra ha participado, imagínense, la pasión de Bach. Ha estado en la ópera y festivales en la década del 2010, 2020. Y sigue vigente pues con su estilo particular de voz de jiguero en la interpretación. Sandra, ¿cómo arranca en ti toda esta afición, este gusto por el arte, por la música, el transmitir emociones con tu voz? Y claro, después ya tener estudios y transmitir pues un mensaje, pero al estilo del bel canto. Porque de repente una chica podría cantar música pop o algo más suave, pero al estilo del bel canto. Cuéntanos, ¿cómo nace en ti toda esta? Pues nace desde muy pequeña. Yo con dos años ya tenía claro que yo era cantante, no que quería serlo, sino que yo era cantante. Ya. Y a partir de ahí pues fue en coros infantiles y ya se fue encauzando en la carrera hasta que entré en el conservatorio y con 15 años empecé a estudiar canto. Lo que pasa que yo, claro, pues lo que dice es Juan que yo no conocía este tipo de música. Y yo le dije a la profesora, yo te puedo cantar como las que cantan en las películas de Disney. Y empecé a poner esa voz más impostada que luego aprendí y bueno, pues hice de eso mi carrera y mi vida. Aplicando pues las técnicas de impostación vocal, una correcta adicción, la modulación y todo para poder empacar en lo que uno quería. Sí, sí, sí. Y en esa época, cuando tenías dos años que manifiestas, ¿qué cantabas? O tu mamá te decía, o tu mamá te cantaba algunos de los temas en particular, temas para niños, de cuna, no sé. ¿Qué te cantaba tu mamá? Sí, bueno, yo ahí cantaba de todo, ¿eh? Sí. Cantaba lo que me, todo lo que me llegaba yo lo repetía. Desde Rocío Duca hasta música clásica, de todo. Parece como que fuera, Sandra, como que tú desde el vientre de tu mamá, ya tu mamá escuchaba pues música, algo, y tú ya de repente adentro pateabas algo ahí y que ya había ese mensaje pues que no solamente es a través del diálogo, sino a través de algo sonoro, de algo que tiene que ver con la música. Sí, sí, la vibración se transmite. Bueno, ya te lo contaré porque en el disco que he grabado recientemente estaba en estado, estaba embarazada y mi bebé está adentro de ese disco. Así que, ¿te vas a contar esto? Bueno, es cierto porque muchos dicen que el tema tanto de los cantantes, actores, locutores o gente que tiene que ver con el habla a veces, que viene de ahí, pues del vientre materno. Bueno, es oficial, así que no hay que decirlo. Cuéntanos, si ya en esa época ya de estudiante en el conservatorio y ya llevando pues algunas presentaciones y más que vinieron, ¿qué tal, cómo fue el tema de los compañeros o cómo vas poco a poco tú ya como intérprete solista ya apareciendo en presentaciones? ¿Cómo se da contigo? Pues, bueno, yo me tuve que trasladar a Madrid, a la capital, porque ya quería hacer estudios superiores y, bueno, previamente a eso fue difícil porque es una decisión de vida también apostar por una profesión bastante inestable a ojos de socialmente, ¿no? Sí, claro. Es difícil abrir ese paso y, bueno, me trasladé allí, hice mis estudios superiores y empecé a participar en concursos y ahí los concursos abren bastantes puertas, son maneras de darse a conocer y me fue muy bien, la verdad. Y después, pues, bueno, tuve suerte de... ya había acabado la carrera hacía un año y entré en la Academia Rosiniana de Pésaro con el maestro Zedda, que desapareció, falleció. Claro. Y, bueno, gracias a eso, pues, también se abrieron muchas puertas. Un gran respaldo del maestro para poder lo que sería tu carrera, ¿no? Tu formación como soprano. ¿Y por qué soprano y no meso-soprano o drivaos que tienen que ver con la música? Eso te lo da la naturaleza. Como el que es más alto o más bajo, pues, te da un tipo de grosor en la laringe y es lo que las cuerdas, que se llaman cuerdas vocales, son los pliegues que te dan una extensión, un color. Eso, el color de la hoja. Sí, y entonces, pues, bueno, ese es mi registro. Y tienes algún molde, quizás, de alguna soprano europea, americana, y que sigues, obviamente, que debes seguir a varias, siempre uno ve de alguien a seguir. ¿Puedes citar algunos nombres de sopranos? Sí, hay, bueno, fantásticas sopranos. Tengo la suerte y he tenido de trabajar con Mariela de Vía, que es una grandísima soprano italiana, que, bueno, pues, aparte de haber sido mi mentora y haber ido a su casa a formarme, sí, pues, es un referente, ¿no?, en el bel canto. Y después, pues, hay muchas que me gustan. Bueno, tengo ahora particularmente una que es amiga mía, que es Priti Yende, que está triunfando muchísimo y que es un referente del vocalis jovencísima. Y luego están las clásicas de siempre, que están ahí siempre, que siempre quieres parecerte a ellas, ¿no? Cuando sea mayor. Sí, es un modelo a seguir, a perfeccionarse, a mejorar en cuanto a tu técnica y poder llevarla, pues, en las presentaciones que se analizan, ya sea, ¿no?, en diversos escenarios del mundo, desde Zarzuela, las presentaciones, en fin. Y acá, pues, tú sabes que en Perú teníamos, pues, ahí Mazumac, una brita. Fantástica, unas facultades, facultades tremendas, ¿eh? Y tenía esos sonidos sonomatopeyos para poder expresarse. Sí, sí, muy bien. Sí, sí, sí. Los sonidos de pajarito. Imagínate, ¿no? Y aparte de todo eso, que participó en una película con Charlton Heston en los años 50, El secreto de los incas, ¿no? Y de ahí también estuvo. En Rusia la quisieron demasiado. Hasta ahora hay concursos estos de talentos de voces y la música de ella está por allá. Fue a Europa, se paseó por todo el mundo. Llevó ese estilo y lo tragó por todo el mundo, pues, ¿no? Llevando el nombre del Perú por todo el mundo. Y ella es un ejemplo, por ejemplo, a seguir, ¿no? Como en cuanto a voces así que marcan, ¿no? Sí, ella hacía, bueno, hacía eso de un rango, un registro extraordinario. Es muy raro de que exista un registro. Muy raro, sí, sí. Son esos excepcionales. Regresando a lo tuyo, debutas acá en el rol de Corina, para el Rossi, la ópera en el festival de 2013 de Tesaro. Cuéntanos, ahí en Italia, ¿cómo te fue? ¿Cómo es que sale esta presentación? ¿Cómo te vas para Italia? ¿De repente por la amistad que tienes con la soprano que comentas, no sé? No, no. Conocí al maestro Chet en unas clases magistrales que vino a hacer en Madrid y me invitó al festival y, bueno, me fue bien en las audiciones y... Eso. Sí, sí. Porque la verdad que hay mucha gente que canta muy bien, mucha competencia y, bueno, pues me siento afortunada, es decir, y muy bien, la verdad que sí. Ahora, es verdad que últimamente lo hemos notado mucho el COVID en el arte porque se ha paralizado muchísimo. Sí, en todo, en todo, Sandra, todo empleo, todo tipo de trabajo como que ha habido una... se ha detenido, pero hay otros que han podido buscar otros recursos, como lo que estamos haciendo ahora, el poder charlar a través de las redes, esta comunicación y poder continuar, seguir vigente, porque uno necesita hacer lo que le gusta y saber que te están viendo y que sabes que tiene, pues, un buen resultado lo que tú haces. Y esta presentación de Rossini Opera allá en Italia, ¿qué tiempo duró esta temporada? No sé, ¿qué tal la expectativa de la gente? No sé. Sí, ahí, bueno, la verdad que fue un grupo muy bonito a pesar de que la competencia es muy grande y es una... bueno, yo imagino que en todas las profesiones, pero como la que yo conozco es esta, pues, bueno, la competencia es voraz y... pero aún así, pues, te enriquece mucho. Y, bueno, allí, mira, conocí al gran Juan Diego Flores, que también es un tenor de referencia para ustedes. Claro, Juan Diego, de hecho, uno de los grandes exponentes del Belcanto, sí, he tenido la oportunidad también de entrevistarlo a él cuando estuvo acá en Veras Oportunidades, Sinfonía por el Perú, que él maneja acá en Lima, de los niños, presentaciones que ha tenido innumerables, él con su padre, con música peruana, con valses, y luego también ya, pues, llevando diversas óperas por el mundo, con mucho Rossini, de Verdi, y bueno, de tanto repertorio, y ya tiene muchos años, ya... él es... ya tiene sus 48 años ya viene allá, Juan Diego, de enero es él, y sí es un gran ejemplo para América Latina y los que hablamos en castellano, ¿no?, para el mundo, y bueno, qué lindo que lo menciones a Juan Diego. Sí, lo conocí allí, y rímpese a lo que él va mucho, bueno, yo creo que tiene una casa allí ya, ¿no?, se compró una casa... Sí, 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 y ya... Sí, pues, él ya vive prácticamente en Europa, ¿no?, viene acá a Lima, viene de visita. O sea, ¿has interpretado la pasión de Bach? Cuéntanos esta experiencia, ¿qué, cómo, cómo así, y qué papel tú hiciste, y cuéntanos un poco, porque a veces uno ve las óperas o los arzuelas, los clásicos, en este caso de Bach, que es bastante ceremonial, ¿no?, por el tema, ¿no?, de la pasión, entonces, lo emotividad que tienes que aplicar y saber que estás, pues, en un escenario y en donde vas a aplicar algo así solemne, ¿no?, algo solemne. Cuéntanos tu experiencia y cuál era tu papel. Pues, bueno, mi papel era la de soprano solista y, bueno, yo suelo cantar más zarzuela y ópera. Claro. Que estás en la escena y estás en un personaje más definido. Por eso lo he visto. Sí, la dificultad del oratorio es que estás callada mucho tiempo porque se suele dilatar bastante en el tiempo los coros y el resto de solistas y, a lo mejor, cuando te toca cantar, llevas media hora o más callada. Claro. Y la voz se enfría, ¿no?, y entonces, pues, o una hora callada. Ah, sí. Se enfría la voz y tienes que cantar tu área y Bach es difícilísimo, tienes que hacer un trabajo de orfebrería vocal y para mí eso es lo más difícil del oratorio, ¿no?, que no vas calentando voz poco a poco, entrando en personaje como en una ópera, sino que es, digamos, te lo juegas todo a una carta y que estás, pues, en unas condiciones más difíciles y un compositor como Bach, que es delicadísimo, de afinación y musicalmente también. Así que, nada, retos, son retos. Entonces, pues, porque intento abarcar el máximo repertorio posible que mi voz me permite. Entonces, pues, desde Bach hasta la zarzuela que te he pasado. Y esta, lo de Bach, la pasión, ¿qué duración tuvo en escena? ¿Cuánto duró? Tres horas. Ah, sí. Eso, ¿ves? Sí. Con razón lo que tú manifiestas, porque es como una de esas películas de la época de Benjur, El Manto Sagrado, que duraban dos horas, tres horas, entonces, y como ahí están los actores en vivo, ¿no? Entonces, la voz está ahí hasta que te escucha tú. Claro, porque es una, prácticamente, es teatro, porque es una sensual, es teatro. Entonces, tienes que, tu papel, el papel de él, el papel de él que habla ahorita, tienes tu parlamento, y aquí en un momento, y no es actuar, conversar, es cantar. Entonces, y se te enfría la voz y durante tanto tiempo. Esto es bastante complicado, ¿no? Hay que saber manejar ese tema. ¿Y esto dónde fue? ¿Dónde lo hicieron? Esto en Castellón, en el Auditorio de Castellón. Ah, ¿y qué tal? ¿Qué tal ahí la recepción? ¿Cuánto tiempo? Ah, muy bien. ¿Fue en Semana Santa? ¿En qué época lo hicieron? Sí, la verdad es que fue hace muchos años. Ya. Y no recuerdo, me imagino que sería Semana Santa, sí. Y, bueno, pues, la recepción fantástica, porque es que yo soy de Castellón. Entonces, la verdad que sí que puedo decir que soy profeta en mi tierra, porque siempre me han tenido muy en cuenta y me han valorado mucho mi trabajo. Acá has estado en varias óperas y música de Mozart, ¿no? Como el Requiem o la nota mágica. ¡Uy, qué precioso! ¡Qué lindo! Sí, ahí, sí, Mozart es un compositor que elevamos a mi voz. ¿Ya? Y he tenido la suerte de cantarlo mucho. También en otros países, en Suiza, por ejemplo, no solo en España, en Italia, en Suiza. Y, bueno, pues, yo como pez en el agua, Mozart... Claro, te sumerges ahí con la música de Mozart. También dura tres horas y media las horas, pero ya estás todo el rato. Sí, sí, sí. Cantas todo más a menudo y estás ahí en personaje, ¿no? Que ayuda mucho, que ya no eres tú, sino que eres otra persona, ¿no? Y tienes que defender lo que esa persona dice y hace, ¿no? ¿Qué te parece, Sandra? Vamos a ver una zarzola española. Cuéntanos cómo titula y dónde fue esto para luego convertirla con la teleaudiencia que nos siga a esta hora. Sí, pues es la romanza de ascensión de la del manojo de Rosas, del maestro Sorozábal, Pablo Sorozábal. Y, bueno, está ambientada en la República Española y por eso verán colores todo el rato de la bandera de la época. Y, bueno, esta es un montaje al estilo de la película... Bueno, ya no recuerdo. Y ahorita la vamos a ver, entonces. ¿Esta fue en qué año, Sandra? Esta, pues, yo tampoco, no sé. No sé si lo pone ahí, 2015, de 2018. La verdad que no recuerdo. Ya, pero fue ya durante la década del 2010 que se realizó esta zarzuela que vamos a ver a continuación con nuestra invitada, Sandra Ferró. Vamos a cuadrar el video para compartirlo con todos los que nos vienen siguiendo a esta hora y disfrutar este talento, pues, de esta dama. Ahí ya la estamos viendo, que es nuestra invitada de hoy, Sandra Ferró. Entonces, es la romanza de ascensión, la del manojo de Rosas. Ah, pues 2019 pone ahí, pues eso. 2019, entonces, correcto. Ahí está. Gracias. 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 1900 de los días de la bella época recordando el ensamble junto al artista Jaime Cuéntanos qué tal la experiencia cómo así nace este disco, qué número de canciones fueran parte del CD No sé Pues esto es un programa dedicado a la Belle Epoque, a la música de 1900 de París de Francia de 1900 Muy bonito, muy bello y con mi compañero Jaime Jimeno, es artista pues el arpa y la voz quedan muy bonitos Es delicioso el disco ¿Qué piezas todas? ¿Era música francesa en particular de esa época? Sí, es música francesa de Vichy, de Satie de Poulain de Saint-Saëns que abarcamos los compositores más más relevantes de la época y queremos más preciosos de esta época así es Sí queremos también un pequeño homenaje a la mujer compositora e incluimos en el disco a Cécile Chamina que fue la primera mujer que vivió de su arte de su música ella componía y tocaba el piano y con ese dinero mantenía a ella y a su madre en una época difícil porque la mujer no se veía una profesional sino que tocaban por entretenerse ¿no? En esas épocas como que no había esa apertura a la mujer en el rol de cantante compositor se veía como un entretenimiento ¡Qué lindo! ¡Bien! ¿Y este disco de cuántos temas forman parte? Pues hay 14 temas y se puede encontrar en Spotify o Hay plataformas también ¡Qué lindo! Entonces algo imperdible ¿El título del disco cuál es Sandra? París 1900 Melodías de la Belle Époque De la Belle Époque Entonces ya lo sabes París 1900 Melodías de la Belle Époque en Spotify ¿Qué otras más? Pues en todas Amazon todas las que están en internet para poder disfrutar ¡Qué lindo! Y sobre todo lo que vi manifiestas pues con tu amigo Jimeno con el arpa de Tula Voz y el dar homenaje a estos compositores y las damas de aquella época que hacen la composición ¿no? Y la ves aunque a mí lo ve siempre ¡Qué lindo! De hecho si pueden si buscan o bueno si pueden ver la portada del disco verán que es un salón que nos han cedido muy amablemente de la época que se conserva perfectamente y le damos esa estética y es la idea de cómo nacieron los primeros grupos de cámara también que los salones de la burguesía pues iban a invitaban artistas y hacían sus reuniones y es un poco volver a a esta a esta costumbre de la música más pequeña música de salón de petit comité ¿no? Como hacía Schubert también sus Schubertiadas pues un poco de eso ¿no? lo que se solía hacer antes después de los 19 antes de entrar en el siglo 20 ¿no? Estos salones especiales que se trabajaban y para los que no saben Sandra además es profesora es docente ella enseña canto en el Conservatorio Profesionales de Música de Marcos Redondo en la Ciudad Real cuéntanos tu experiencia como docente de repente la juventud que pasa por por tu trabajo por tu talento y que ¿cómo ha sido tu clase? ¿desde cuándo vienes enseñando? ¿tienes ya más de 10 años enseñando? Pues sí a la par que terminé los estudios superiores pues el curso fue tener el título prácticamente y ponerme a trabajar de profesora ¿qué tal? y entonces durante la suerte es que estaba muy bien preparada pues mi maestra y y podía enseñar lo que yo había aprendido ¿no? porque tampoco yo no tuve una facilidad de natura digamos la formación claro ajá al tener yo que trabajar mucho a nivel técnico me ha permitido poder enseñar y conocer las dificultades de los demás y ver lo que necesitan y cómo cómo corregir esto y cómo mejorarlo claro y a su vez mejoras tú y también vas a conocer te instruyes a las chicas así es se aprende mucho sí y luego pues he viajado por varias ciudades dando clases también y eso en Ciudad de Estad de la Fuerza de la Fuerza Real ajá he estado muchos años en Toledo en Córdoba actualmente estoy en Castellón y también bueno he estado en Menorca también en fin sí sí y has formado parte como jurado o como manejando audiciones de personas que se presentan en alguna escuela algo también o solo eso sí claro en el conservatorio sí cada vez que hay aplicantes como se dice ojalá personas que quieren que quieren entrar pues sí como profesora pues estás en el presidente del tribunal y te vienen muchos recuerdos tuyos claro de la ilusión de gente muy joven de si tienes que decir que no pues que sepan que no es definitivo que es una cosa en ese momento pero que luego lo van a intentar claro no han desalicionado a nadie las ganas de aliento de continuar y jovencitas de qué edades más o menos entre qué edades y qué edades has estado tú manejando muy chiquillas de repente 12, 13 años o ya todas de 20 tantos señoritas 30 tantos 20 tantos yo más más eso más señoritas que dices tú por normativa aquí en España sí que se puede a partir de los 12 años porque el canto se equipara a otro instrumento entonces pues por la edad es legal digamos o sea se permite pero yo no lo aconsejo porque todavía la nariz no está desarrollada del todo claro entonces considero que es mejor esperar que por lo menos tengan la menstruación y hayan hecho el cambio del crecimiento laríngeo por salud vocal más que nada entonces a partir de los 15 o así podría ser buena edad claro que de repente en esa época todavía estén con con música popular y ahí poco a poco hasta cuando ya pasan esa barrera ya reciben incursionar en lo que ya sería el canto ya para para soprano o mesosoprano ya después como bien dices tú qué lindo y en ese tiempo además de lo del disco que mencionas que se ve que está muy bueno que has venido haciendo presentaciones de repente en redes o cómo el público te puede ubicar para seguir un poco tu trabajo tu carrera para en cuanto a presentaciones bueno sobre todo esas redes sociales y la página web lo que ahora pues he sido mamá hace dos meses de este bebé que sale en el disco que estaba ahí muy chiquito en mi barriga y entonces bueno pues estoy un poco de pausa no de pausa de cantar porque la verdad que ya el sábado pasado de un concierto el próximo sábado tengo otro y bueno no he parado pero pero sí que tengo un poco descuidadas las redes eso sí así que ya sí en los tiempos hay que a través de las redes un artista el poder compartir qué es lo que viene haciendo porque a veces se presentan pues a algunos trabajos que salen por ahí pueden ser presenciales en Europa están haciendo algunas cosas presenciales o te puede salir algo virtual y lo compartes con la gente o clases o algo o para que van a va a haber algo en un conservatorio algo para que participen chicas jovencitas y siempre hay que estar ahí hay que mencionar algo siempre es importante correcto Sandra ha sido grato tenerte en el programa y esperarte en otra ocasión y felicidades pues ser mamá de tu hijito y que te llene pues esto de satisfacciones de emociones de tener a alguien tuyo y que te invite a seguir adelante con tu carrera con tu trabajo que deseamos que sea fructífero y que continúes pues que se conviene este año y que el otro año sea mucho mejor y ya sobre todo teniendo a tu hijito ahí que era lo que tú querías tu objetivo como madre como ser humano como persona mil gracias un abrazo hasta pronto estamos en comunicación mil gracias hemos estado con aquí en Juan Leca presenta gracias Sandra gracias